Bueno, eso es algo único en Marbella. Hoy asistimos a una gran exposición de un artista consagrado de Milán. Y Ángelo, que fue tan agradable y tan amable de informarlo y darnos esta noticia en primicia. Hoy acuden muchos medios, muchos compañeros de prensa, de fotógrafos, porque realmente es un acto único. Tener aquí estos cuadros realmente es algo exclusivo y es cultura para Marbella. Vendrán muchísimas personas, 100, 200, 300 personas, muchísimas personas que están invitadas a asistir a mirar esta colección única para Marbella. Hablamos con el señor Ángelo, que también nos va a ayudar a traducir, ya que el artista habla italiano, ¿no? Con mucho cariño, con mucha simpatía, sí. Bueno, es un artista, claro, de pulso internacional, que he tenido mucho que podía exponer aquí en Marbella para conocer la su pintura, que es una pintura muy fuerte, una pintura revisionada. Y al mismo tiempo es un pasillo para entrar adentro en una situación más global que le da la posibilidad de ser conocida y de dar la importancia que merece, que efectivamente es al de fuera de lo imaginable, porque es un mundo particular hecho de, digamos, de inquietud, de una pintura hecha sintética que te da una risolvenza y que te puede far considerar lo que tú no te puedes, sino solamente por imáquinarte. Te lo imáquinas y entonces todo esto te da una satisfacción que no sería altrimenti, ¿me entiendes? ¿Lo presentan? No, lo he ya capido, ¿tú? ¿Has dicho lo que... Él dice, sí, yo ya he dicho lo que tienes que decir. Puede ser que, efectivamente, la cosa... Ah, que lo presentan, lo presentan, lo presentan, lo presentan. Y ahora se está preparando un evento a Moscú en un museo dentro de un año de 800 metros cuadrados, ¿qué te lo digo todo? Claudio, ¿cómo te sientes en Marbella? Bueno, primero bienvenido y enhorabuena por tus museos. Gracias mil por el bienvenido. Ero stato l'anno scorso a trovare l'amico Serley. Hemos pasado a encontrarme en mi áptico. Y de ahí es venida la idea de hacer una cosa en esta ciudad muy bella, muy agradable. Una ciudad que es encantadora, como puede ser Marbella, como puede ser la gente que professa... ...es paisaje que suggeriscono también, digamos, la creación, todo sumado. ¿Has expuesto por todo el mundo? ¿Has estado por todas las exposiciones? Sí, he estado por todo el museo del mundo y tiene... ...tiene un currículum muy, muy fuerte, muy interesante y al mismo tiempo... ...es también una gran posibilidad de conocer la su pintura, de invertir en ella... ...porque es solo el inicio de una revisitación, una rivalutación muy fuerte del producto. Es un producto artístico, totalmente artístico. Si te acuerdas, recuerdas tu primera exposición, como eran tus cuadros, ¿no? Y como ha ido evolucionando hasta ver esta exposición de hoy, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? La primera mostra que has hecho menos, ¿qué diferencia encuentro en ser riuscito a obtener un resultado como este? ...que te ha puesto en una gran consideración. Dicemos que es el resultado de un trabajo de tantos años que se ha desarrollado... ...via a via, fino a de arribar a este punto, insomma. Sí, es un resultado de mucho tiempo, de años, para llegar a esta clase de resultado. Hay mucho trabajo, digamos. Es muy cansante el trabajo, pero con una gran satisfacción y le da... ...parte la su vida. ¿Cómo definirías? ¿Cómo definirías tu obra? Las obras son un poco condensadas de una recerca de belleza y de fuerza, insieme, digamos. Sí, sería una concentración de fuerza y belleza. ¿Cómo es el sentido de mi investigación? Es lo de la belleza y de la fuerza, digamos. Es una gran obra detrás. Sí, es una obra importantísima. ¿Me gustaría que me la definiera? Sí, es una obra importantísima. Es una obra que he hecho mucho tiempo, que parece, a través de la técnica de dripping, una cosa muy ligera, muy fácil. No lo es porque es la síntesis de toda una vida pintórica. ¿Me entiendes? Y esto es, no digo un capolaboro, pero es una obra de un impacto muy fuerte, la cuya resolución no es fácil encontrarla, porque poner colores es fácil. Saberlo poner es muy difícil. Y este es un artista que sabe poner el color. Bueno, la verdad es que vemos que tiene que tener también una personalidad bastante fuerte, ya que vemos reflejado eso colorido, tan intenso, ¿no? Define la obra a su autor, ¿no? Siempre, ¿no? Dice que una personalidad fuerte. Sí, una personalidad fuerte, una personalidad que da consideración a toda la ambientación. ¿Cuál es el sentido de mi investigación? ¿Cuál es el sentido de dar la fuerza dentro un imagen? La busca, la fuerza del tono, la dramaticidad de una base que es muy difícil de encontrar, porque trabajar con lo oscuro, con el negro, no es fácil, porque puede entrar en un hecho escenográfico y no es escenografía. ¿Por qué? Porque tiene que evitar los efectos. El efecto, el efecto en pintura no tiene que estar. El arte tiene que ser después la esquina que te dé una situación compatible con el placer del color, pero al mismo tiempo con la forma, con la conceptualidad, porque todo tiene un senso. Si falta el senso, falta todo. Es como cuando Sartre decía que es importante, es muy importante ser. La existencialidad que se recibe de vivir con una pintura, con el color, que es muy difícil, pero es muy fácil al mismo tiempo. ¿Cómo ve usted, cómo valora usted el arte, la cultura artistica en esta época? ¿Es buena época para el arte? Ha chiesto la nuestra Elena, notissima, colta e preparata, interpreta de la audiovisión de toda Andalucía y de España. ¿Cómo puedes interpretar, considerar esta tuya pintura? ¿Qué dificultad hay? Yo trabajo en manera muy solitaria, veo lo que me sucede attorno, pero me concentro en el trabajo. Praticamente es un introverso, es concentrado solo en su trabajo. Fuera de todo, él piensa a un cuadro y lo trabaja como un trabajador, un obrador normal, que es humilde en la concepción de cómo tiene que ser la stesura de la pintura. Después, viviendo esto, obtiene resultados, que es muy importante, porque si nace ya de una concepción de superioridad no puede obtener el resultado pintórico, porque tiene que ser cualquier cosa que va al de fuera de todo y detrás de la esquina, ver aquel que expresivamente puede dar el color, no la imaginación platearia de la atmósfera de la impresión, pero sí que viene una necesaria expresión que es diferente. Bueno, realmente tenemos aquí un traductor divino, ¿eh? Ya sabemos que el artista es más de pintar, de reflejar en estos cuadros, como estamos viendo. ¿Cuál te gusta más de tu amigo? ¿Qué sobra te gusta a mí? Porque a mí... Yo hablo muchísimo a aquel que no habla, entonces es un complemento. Está pensando que va a pintar próximamente, seguro. Probablemente. Es siempre muy inteligente en saber dar la pregunta y este es magnífico y claro. Pero repito, él habla poco, yo hablo mucho. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre lo ha titulado? Es inquietud, inquietud, color inquieto. Porque el color que... ...del catalogo, ¿no? Del catalogo de la mostra. Sí, el catalogo de la exposición, de la mostra, es un tema, color inquieto. A mí me ha cantado la tormenta, ¿eh? El rayo ese, ¿eh? Es una burrasca. Es una burrasca que es la síntesis de una tormenta, una tormenta marina y... ¿Nos vamos para allá? Vámonos para allá, Ángelo. Vámonos para la tormenta. Vamos, vamos a ventarnos en la tormenta. Aquí, aquí estamos en la tormenta, Ángelo. Y esta es la tormenta de la alma, la tormenta de la expresión más alta de la expresión. ¿Por qué? Porque es la síntesis. Hacer una síntesis no es fácil porque la síntesis tiene que ser concebida de un pintor, de un artista, pero de la cerebralidad, que la síntesis puede ser todo y nada. ¿Satisfecho con su colección? ¿Está contento? Muy contento. Estoy muy feliz de esta ocasión que he tenido gracias a Ángelo. Ángelo ha sido un gran organizador. Ambos hemos hecho complementariedad, sostenerlo uno al otro. En realidad es un gran organizador. Sí, es verdad, ha trabajado mucho. Nos consta que ha trabajado mucho para ver el resultado. Bueno, es verdad, felicidades. Enhorabuena y esperamos que haya muchas más. Después de esta, ¿habrá más exposiciones? Muchísimas gracias, Elena. A ti también, porque tú eres, como te repito, me permito decir, afirmativamente una óptima profesionista de la audiovisión, de la audiovisual, no solo Marbellera, pero de toda España. ¿De acuerdo? Muchas gracias, enhorabuena. Sí, Elena.